La Consellería de Justicia Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, clausura la jornada sobre mediación de proximidad y el servicio MediaProp para jueces y juezas de paz, miembros de la abogacía y la procura y profesionales de la Administración de Justicia. La Concejalía de Participación Ciudadana ya puso en marcha MediaProp hace dos semanas, un proyecto para favorecer la solución de controversias y evitar procedimientos judiciales. A San Juan indicar que el servicio comenzó hace dos semanas, se está desarrollando muy satisfactoriamente, se lleva a cabo en el Juzgado de Paz y está abierto a toda la ciudadanía, a todas las asociaciones y estamos muy contentos de cómo se está desarrollando en estas primeras semanas. El Ayuntamiento ya lanzó un cartel bajo el lema Hablando se entiende la gente, donde se aclara que la mediación facilita a las personas resolver sus discrepancias o conflictos de una manera consensuada con ayuda profesional en un espacio de diálogo y de comunicación. La idea es tratar de acercar la justicia a la ciudadanía en los lugares donde se producen los conflictos y para eso estamos tratando de desarrollar este proyecto que se inició en julio del año pasado. Es decir, realmente es joven y de alguna manera trata de coordinar tanto a las entidades, en este caso mediadoras, colegios profesionales, colegio de la Oacia y las corporaciones municipales, los ayuntamientos. Y en este caso el Ayuntamiento de San Juan que ha puesto en marcha este servicio que creemos que es muy importante, acerca no solo la justicia a la ciudadanía sino que resuelve los conflictos de otra forma. Cabe destacar que este servicio será totalmente gratuito, confidencial y estará atendido por el personal profesional proporcionado por el ilustrísimo Colegio de Abogados de Alicante.